Este es para mí, tú te acercas, ¿eh? Si se nos da, si salimos, a todas las perdidas, ven, si te rimos, si quieres, si estás a ver, yo te compreso, si te rimos, 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 si te r ¡Hey! ¡Hola! ¡No y nos da la oportunidad de amigos! ¡No formare! Si bien me llévale a un lugar donde los votos se escapa A un estigma no se tenga que bajar Toma tu voz, Toma tu voz, Toma tu voz, Toma tu voz Mijektar no lo voy a quedar Me preguntó como si no supiera nada Que cuál era mi nombre, que nahba Y yo le diré a ti, ella dijo que no puede ser, para mí es un placer conocerte Se nos llama, y nos sentimos, por esto en ti, yo quiero ser queridos Y en la ciudad lo ven, yo te compreso, mandamos bien por ti, aquí, aquí 다른 ídolos, mandamos bien por ti, aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí ¡Otra! 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 ¿Ustedes quieren otro, Puerto Rico? ¡Sí! Tienen que ser maduro en ese cuyo Puerto Rico. Todos los que están pueden gritar más fuerte. ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!